Pensabas que habías alcanzado los límites de lo que el crimen organizado podía ofrecer. Sin embargo, estabas equivocado. Sumérgete en un abismo de secretos ocultos y peligros latentes, donde cada momento es una lucha por la supervivencia. Entra en la intrigante narrativa de Héctor Osvaldo González Pérez, conocido como Cruel de Western, cuya sombra se extiende como uno de los líderes más temidos y despiadados de la MS-13. En medio de una lucha continua contra la creciente ola de violencia que azota a El Salvador y otras naciones de América Central, se ha desvelado un caso que vuelve a poner de manifiesto la complejidad y el impacto de la pertenencia a pandillas en la región. Héctor, un individuo previamente identificado como miembro con nivel de combo, ha despertado una polémica legal al respecto. Según el artículo 345 del Código Penal salvadoreño, la simple adhesión a una mara o pandilla constituye un delito en sí mismo. Esta disposición legal, diseñada para combatir la creciente influencia de estas organizaciones criminales, ha generado un debate intenso en torno a la efectividad y la justicia de medidas tan drásticas. Ya quedado consciente de que se hace utilizar la orden de detención de no ser miembro de la mara de la patrucha, el MS-13 con el nivel de combo. No queda ninguna duda, ¿verdad? Porque según el artículo 345 del Código Penal de El Salvador, establece que el hecho de ser miembro de una mara o pandilla, con solo el hecho de pertenecer a una pandilla, es delito. Por lo tanto, según el 345 del Código Penal, el delito se ha configurado. Por un lado, defensores de esta legislación argumentan que es fundamental para mantener el orden público y proteger a la ciudadanía de la violencia desenfrenada que estas pandillas propagan. El caso de Héctor, más allá de su implicación en actividades delictivas, plantea serias interrogantes sobre la efectividad del sistema judicial en El Salvador y su capacidad para contener la proliferación de la violencia vinculada a las pandillas. El hecho de que este individuo haya sido capturado en dos ocasiones anteriores solo para evadir la ley y regresar a las actividades criminales, revela grietas significativas en el aparato de justicia del país. La repetida capacidad de Héctor para eludir las consecuencias legales podría sugerir una combinación de factores, desde debilidades en la investigación y enjuiciamiento de casos criminales hasta la corrupción dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Además, la influencia y el poderío de las pandillas en ciertas comunidades pueden socavar los esfuerzos de las autoridades para detener a individuos como Héctor, creando un entorno propicio para la impunidad. El caso de González Pérez, también conocido como Héctor, adquiere una nueva dimensión con la revelación de su historial delictivo. Su primera detención en octubre de 2018, junto con otros individuos en la organización Lirios del Norte, en el municipio de Cuscatanzingo, saca a la luz su participación en actividades criminales graves. En ese momento, las autoridades confiscaron una considerable cantidad de marihuana y dinero en efectivo, mientras que González Pérez ya era objeto de una orden de detención por el presunto asesinato de tres personas. Esta detención, aunque inicialmente parecía ser un golpe significativo contra la delincuencia, resultó ser solo un breve paréntesis en la carrera delictiva de González Pérez. Su capacidad para evadir la justicia y regresar a actividades criminales pone de manifiesto las deficiencias en el sistema judicial y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en El Salvador. La trayectoria criminal de González Pérez, líder destacado de la Mara Salvatrucha, MC-13, tomó un giro aún más sombrío tras su liberación, desafiando nuevamente a las fuerzas del orden y consolidando su posición de poder dentro de la organización criminal. Sin embargo, fue en marzo de 2022 cuando la ciudad fue sacudida por un acto de violencia sin precedentes, una matanza indiscriminada que dejó un rastro de destrucción y muerte. Las autoridades, consternadas por la magnitud del horror, rápidamente señalaron a González Pérez como el cerebro detrás de este atroz acto. La implicación de un líder tan influyente de la MC-13 en un evento de tal envergadura conmocionó a la población y desencadenó unas respuestas sin precedentes por parte del gobierno. La declaración de un régimen de excepción en la región marcó un momento crítico, sumiendo a la población en un estado de temor constante y exacerbando la sensación de inseguridad que ya estaba presente en la región. Tras una búsqueda exhaustiva y una colaboración sin precedentes entre agencias de seguridad de varios países, las fuerzas del orden lograron localizar y detener a González Pérez en territorio mexicano, marcando así su segunda captura. Sin embargo, su aprehensión no marca el fin de su historia, sino más bien el comienzo de un nuevo capítulo en su oscuro legado. Con González Pérez de vuelta en manos de las autoridades, se abre paso a un proceso judicial que promete ser tan intenso como las batallas que ha librado en las calles. Enfrentando acusaciones graves y acompañado por otros líderes de la MS-13, se enfrentará a un escrutinio legal riguroso que determinará su destino y el de su organización criminal. Héctor Osvaldo González Pérez, conocido como Cruel de Western, ha sido identificado por altos funcionarios, incluyendo al ministro y al director de la Policía Nacional Civil, PNC de El Salvador, como el presunto responsable de ordenar el aumento significativo de homicidios a fines de marzo de 2022. Este incremento en la violencia fue tan impactante que condujo a la declaración de un régimen de excepción que ha sido prolongado por dos años consecutivos. Según declaraciones del director de la PNC, González Pérez ocupaba un papel clave en la estructura de la MS-13, siendo denominado como la silla 14 de las 15 que lideraban la organización. Su detención y posterior retorno a El Salvador fueron resultados de una coordinación efectiva entre las autoridades de México, Guatemala y El Salvador. Se informó que fue capturado en un operativo de inteligencia policial salvadoreña en territorio mexicano. Además, se reveló que González Pérez está siendo procesado junto con otros 491 líderes históricos nacionales y zonales de la MS-13. En febrero pasado, el Tribunal es contra el crimen organizado ordenó que todos se enfrenten la etapa de instrucción, ampliando la investigación, debido a que están acusados de cometer más de 37.000 delitos entre los años 2012 y 2022. La policía guatemalteca ha confirmado que esta persona es un miembro destacado de la Mara Salvatrucha y está siendo buscado por las autoridades de su país por ser considerado un prófugo de alta peligrosidad. Se le acusa de ser propenso a la evasión violenta y está sindicado del delito de pertenencia a agrupaciones ilícitas. Su entrega a las autoridades salvadoreñas representa un paso importante en la cooperación entre países para combatir la delincuencia organizada transnacional. Esta acción demuestra el compromiso de las autoridades guatemaltecas en la lucha contra el crimen y en la colaboración con sus homólogos salvadoreños para garantizar la seguridad y el bienestar de la región. La historia de Héctor González Pérez, alias Cruel de Western, y su asociación con la peligrosa pandilla MS-13, nos obliga a confrontar la complejidad de los desafíos que enfrentamos en la lucha contra el crimen organizado en la sociedad contemporánea. Su trayectoria delictiva, marcada por la violencia y la impunidad, arroja luz sobre varios aspectos importantes. En primer lugar, esta historia evidencia la persistencia de estructuras criminales arraigadas en ciertas comunidades, especialmente en contextos de vulnerabilidad social y económica. La MS-13, con su historia de control territorial, refleja problemas más profundos como la falta de oportunidades, la marginalización y la debilidad institucional. Abordar estas causas subyacentes es fundamental para desmantelar el poder de estas organizaciones y prevenir su resurgimiento en el futuro. Además, el ciclo de captura y reincidencia de González Pérez resalta las limitaciones del sistema judicial y penitenciario en la rehabilitación y reinserción de individuos involucrados en el crimen organizado. Simplemente encarcelar a los delincuentes no aborda las raíces de su participación en la criminalidad y puede perpetuar un ciclo de violencia y delincuencia. La historia de Héctor González Pérez, conocido como Cruel de Western, y su reciente captura resalta la importancia crucial de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional. Esta coordinación entre diferentes agencias de seguridad y países evidencia la necesidad imperiosa de trabajar en conjunto para enfrentar amenazas criminales que trascienden fronteras. Gracias. Gracias. Gracias.